Hasta que termine esta pesadilla, nosotros somos demasiados comemierdas. Nosotros somos demasiado blanditos. Fíjate si es así, que han llenado Miami de comunistas, que te encuentras militantes del partido, represores, te encuentras jueces, te encuentras fiscales, te encuentras gente que condenó a las víctimas del 11 de julio y hoy están en Sedano comiéndose una completa. Nosotros somos extremadamente flojos. Nosotros tenemos que apretar mucho más la mano, mucho más. Y esto es con Lenier hoy, porque fue Lenier el que se volteó como la tortilla quemada, pero puede ser con el Michia, puede ser con el Chacal, y puede ser con todos y cada uno de los que decidan volver a secundar a la dictadura cubana. El comisionado Carollo lo dijo claramente en una entrevista, que lo sepan todos los artistas cubanos. Quien se preste para el descaro con la dictadura, le sucederá exactamente lo mismo. No están yendo presos. El arquitecto de Hitler fue preso 20 años. La mecanógrafa de los juicios de las SS fue presa a los 97. La grande intelectualidad, los grandes artistas del momento, los fabricantes de piano, la alta aristocracia que se relacionó con Hitler, pagó solamente por relacionarse con Hitler. ¿Qué los hace a ustedes distintos? Si ustedes tienen un gran campo de concentración, si ustedes tienen más de mil presos políticos y si ustedes tienen cientos de miles de muertos, de desaparecidos, no solamente en la isla comunista, también fuera y también a lo largo del continente. ¿Por qué hay que tratarlos a ustedes como si ustedes fueran inocentes si ustedes son cómplices? Y esto de Lenier, señores, lo único que hace es confirmar lo que sabemos. Mientras sigamos callados, mientras sigamos esperando, mientras sigamos creyendo que el tamarindo es dulce, que el chicharrón es carne, van a seguir burlándose del exilio cubano. Otro que se proyectó inmediatamente fue el alcalde Esteban Bobo de Jallalía y lo hizo a través de este comunicado donde condena la actitud de Lenier y donde dice que Lenier no estará invitado nunca más a futuros eventos en la ciudad de Jallalía. No está yendo preso como ustedes tienen a Michael O'Sopo preso por patria y vida. Ustedes son aquí los malos de la historia. Nosotros tenemos que defendernos y no vamos a permitir que ustedes, Chacalé en Miami, que ustedes se burlen de Miami, del exilio y del dolor de la gente aquí. No va a venir Lianzi, el descerebrado, y no va a venir ningún tarjetero, ningún cliniquero, ningún extraficante de personas, ningún ex deportista a burlarse del exilio cubano. No van a venir, no van a poder. Yo le agradezco al comisionado Carollo, le agradezco a Esteban Bobo y le agradezco a todos y cada uno de los políticos locales que se sumen en este momento en contra de la actitud tomada por Lenier, de la burla que Lenier ha pretendido en complot con el interés único que tiene La Habana, ha pretendido embarrar al exilio. Porque ahora el plan es el que te decía que malos son los de Miami, que extremistas son los de Miami. ¡Wow! No lo dejan cantar más. ¡Wow! Pero ¿dónde está la censura? ¡Wow! Pero ¿quiénes son los verdaderos dictadores? ¡Wow! ¡Wow! ¡No, hijo! ¡No! ¡No, hijo! ¡No! Si nosotros, si nosotros fuéramos toda la industria del odio que ustedes dicen, a Lenier lo hubieran matado. Estaría preso, lo habrían arrastrado, como ustedes hacen con Berta Soler cada vez que trata de salir a la iglesia. Estaría en una celda de castigo como tiene a Michael Ossobo cumpliendo 40 años. Estarían completamente aislados de los suyos como tienen a Luis Manuel Otero Alcántara. Nosotros no somos los malos. Los malos son ustedes. y sus cómplices. Porque la dictadura es mala, la dictadura es lo peor, el partido comunista terrorista es una cueva de delincuentes, pero el cubano que calla, el cubano que paga, el cubano que vira la cara para no ver el dolor del otro es cómplice de la dictadura. El cubano que se presta para tener un fin de semana de vacaciones e ir a hacerle promoción a los hoteles que le han sido negados hasta ese momento es cómplice, es carnero, es sumiso y tiene que pagar. Les recuerdo la historia de los nazis. Todos fueron casados y fueron juzgados. Nosotros no somos los malos, así que esa, ahora, esa campañita que viene y usted la verá y usted la verá y usted la seguirá viendo y la verá con mayor, con mucha mayor fuerza en los próximos días, pero eso va a durar dos o tres días. Ahí no hay cerebro para mantener ninguna campaña contra este exilio que está de pie y que ustedes no van a poder ultrajar. Ya lo hicieron en otro momento. Eso pretenden hacer algunos voceros de ustedes aquí, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. No estamos cansados. Sabemos que vamos ganando. sabemos que los tenemos en el piso y todas y cada